El artista alemán Lobis Korinth nació en la parte occidental de Prusia, en el seno de una familia burguesa. De niño ya habían llamado la atención sus dotes para el dibujo. Korinth estudió en la Academia de Arte de Konigsberg. Con el academicismo que le impusieron en la Escuela de Arte, forjó su estilo realista. Sus retratos, perfectamente figurativos, son un claro ejemplo de su primera época. Pintó todo tipo de escenas cotidianas y naturalezas muertas. Sin embargo, al mismo tiempo realizaba pinturas de tema histórico con escenas mitológicas y bíblicas. El pintor utilizaba el formato natural para estos temas. Otro de los temas recurrentes eran las bacanales, cuyo desenfreno era reflejo de la época vivida por Korinth en la bohemia ciudad de Múnich. Por entonces, el pintor era conocido por su afición al vino y al champán barato, pero no por ser artista. ¡No! 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 Tras los estudios se trasladó a Berlín en 1901, abriendo una escuela de arte para mujeres. Allí conoció a Charlotte Beren, una de sus primeras alumnas, 20 años más joven que él. Charlotte se convirtió en su musa, su esposa y la madre de sus dos hijos, manteniendo una gran influencia sobre el pintor y siendo un tema recurrente en la obra de aquella época. En 1911 y a la edad de 53 años, Lobis Korinth sufrió un infarto cerebral. Al parecer, no se conservó el historial clínico, pero basándome con detenimiento en sus primeros dibujos y pinturas, pienso que los síntomas más probables son un infarto en la zona de distribución de la arteria cerebral media, con una pérdida visoespacial izquierda evidente en sus primeros dibujos. Mi padre me contaba que Lobis se quedó inmovilizado en la cama del hospital. Estando aún así, pedía lápiz y papel para dibujar. Según mi padre, hacía bocetos de monstruos horribles o extrañas imágenes de famosas figuras históricas que formaban parte de sus alucinaciones. Muchos de estos dibujos se perdieron o fueron destruidos durante la época nacionalsocialista, en la que fueron difamados. Mi padre me explicó también las dificultades con las que pintaba Lobis al principio. Su mano izquierda no le obedecía con las tareas complicadas, mientras que tenía un temblor persistente en la mano derecha. Algunos expertos consideran que las pinceladas diagonales de sus cuadros posteriores al accidente tienen que ver con esos temblores. Por suerte, cuando regresó a Berlín en 1912, se empezó a recuperar y al cabo de un par de años tenía fuerza suficiente como para nadar y dar largos paseos sin más ayuda que la del bastón. Mientras que la vida de Lobis cambió radicalmente, su arte evolucionó y mejoró en calidad. Siguió pintando escenas cotidianas y mitológicas, pero desde otras motivaciones. Sansón Cegado, de 1912, representa el estado físico y anímico que tenía el artista por entonces. Las pinceladas de sus cuadros empezaron a presentar una frecuente y predominante dirección diagonal. La habilidad técnica no disminuyó, sino que adoptó un estilo más expresivo. Actualmente se conoce muy poco sobre los estados emocionales y la relación que tienen con los estilos pictóricos. Investigadores de la Universidad de Oxford se han centrado estos últimos años en el estudio de la zona denominada córtex premotor, también llamado CPD, que existe en ambos hemisferios del cerebro y gobierna la selección de una acción. Se ha podido comprobar que tras un accidente básculo cerebral en un lado del cerebro y cuyas lesiones paralizan un miembro, el CPD del hemisferio intacto aumenta su actividad iniciando un mecanismo compensatorio. Su última etapa hace primar la ejecución de pinceladas altamente expresivas. Después de terminar su último autorretrato, el pintor murió en mayo de 1925, después de enfermar de una pulmonía en un último viaje a Holanda, efectuado para ver el arte de su amado Rembrandt. Mi padre siempre nos contó algunas anécdotas del carácter maniático de Lovis. Según él, pintaba cuando descubría algo que merecía ser pintado. Podía ser cualquier detalle ínfimo, como un gesto o una iluminación en concreto, pero esto bastaba para que él decidiera empezar un cuadro nuevo. La familia tenía que ser paciente con él y posar como él lo desease. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, las obras de la primera época de Corin fueron respetadas, pero las obras posteriores al accidente fueron censuradas y englobadas en el arte degenerado. Charlotte, por suerte, pudo fugarse del país en plena dictadura con muchas de sus obras tardías. Gracias a eso, podemos disfrutar de uno de los artistas alemanes más interesantes de todos los tiempos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.